La más grave, el más grave error que podemos hacer es no definir objetivos. O sea, si yo no sé qué quiero hacer, no tengo chance de lograr nada, ¿no? Si yo voy a lanzar por lanzar y no tengo resultado que sea medible, que sea claro, no tengo forma de saber si estoy en el camino correcto, si está funcionando, si no está funcionando, si tiene acogida, no tiene acogida. Son muy, 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 muy pocos casos que podemos decir que si de hecho ha funcionado sin medir, ¿no? Solo si se vuelve súper archiviral, ¿no? El segundo es no tener una estrategia de publicidad social. Si yo sé qué quiero lograr, yo tengo que saber cómo lo voy a hacer. Si no tengo un camino para seguir, prácticamente estoy adivinando el camino y no tengo forma de saber si mi camino está correcto, porque no tengo camino, estoy yendo por todos lados. Si no defino el público objetivo, si no sé a quién estoy hablando, obviamente no puedo tener los dos pasos anteriores. No puedo saber cuál sería la estrategia correcta, no puedo saber cómo hablarle, no puedo saber qué le gusta, qué no le gusta. Todo mi proyecto, y creo que lo estamos en varias charlas, está, todo mi producto está destinado a alguien. Entonces cuando yo sé quién es esta persona, yo puedo decirle las cosas que ellos quieren escuchar. Cuando yo defino mi público, tengo que saber segmentarlo también. No, tomamos este caso de los productos de limpieza. Tú sabes, Karim, ¿quién es tu público objetivo? Mira, yo generalmente lo dirijo a dos públicos. Uno puede ser casas, personas así particulares, ¿no? Y lo otro es a empresas. Pero ¿quién es la persona que te va a comprar? ¿Quién es la persona a decidir? Yo voy a comprar este producto y no el otro. ¿Quién en la casa? En realidad es bien variable, ¿ah? No siempre son la mujer o el hombre. Puede ser cualquiera de los dos. Ya, pero tú no es lo mismo dar una publicidad a hombres o a mujeres. No es lo mismo dirigir una publicidad a una señora de 50 años o a un señor de 25 años, ¿no? Tenemos, son formas totalmente distintas de hablar con emociones, tríos emocionales distintos. Entonces, que si nosotros queremos saber qué es lo que le activa la emoción, qué es lo que va a generar esa decisión de compra, nosotros tenemos que definirlo. Otro error es quedarse con un solo diseño, con un solo tamaño para todas las plataformas. Muchos generan un solo diseño y lo copian y lo pegan, lo suben a Instagram, lo suben a Facebook, lo suben a Snapchat, cualquiera. Cada plataforma tiene sus propias formas de mostrar las cosas y no adecuarlo podemos perder mensaje, podemos perder partes del mensaje en la visibilidad. Falta de diversidad creativa. Muchos generan un solo anuncio. Persona puede reaccionar distinto y aparte estás generando distintos touch points. Un grave, grave, grave error es no llamar a la acción. No decirle a las personas, quiero que hagas tal cosa. Un botón que diga llamar, un botón que diga comprar, asumir que la gente haga lo que yo quiero que haga es un error terrible. No puedo esperar, la gente necesita especificación de acción. Entonces la idea es la siguiente, cuando nosotros queremos una acción específica, lo decimos claro y fuerte. Otro error es no llevar a las personas con el botón a la página relevante. Quiere decir que si yo vendo un producto y el botón de comprar los lleva a la página de inicio, en vez de a la página de, que solo falta poner, apretar el botón de comprar a un producto específico, puede ser que esté cortando toda la secuencia que he creado y ahí pierdo la compra. Después, no realizar seguimiento adecuado. Ver si funciona, ver si no funciona, cuáles son los números, hay conversiones, no hay conversiones. Y gastar dinero en cosas que no necesariamente andan, es pérdida de tiempo y dinero. No monitorear las campañas, es más o menos el mismo punto. Pero hay gente que directamente no lo hace, ¿no? Lanza y espera a ver qué pasa. Y eso es muy, 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 muy grave. Una herramienta muy, muy, muy importante también es la promoción orgánica. Si yo meto directamente, creo mi anuncio y directamente le meto dinero, pierdo una posibilidad de probarlo gratis. Puedo soltar mi anuncio en ciertos grupos dedicados o algo por el estilo. Buscar el canal donde mi, y el momento que veo que hay una reacción buena, ahí puedo meterle dinero. El último es no realizar pruebas A-B. Pruebas A-B quiere decir que prácticamente estoy agarrando mi anuncio en dos versiones, con una sola diferencia. Para que yo pueda saber cuál de ellos tienen mejor reacción y cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Si yo lanzo este cuadro que están viendo, no realizar pruebas A-B, uno con el número 12, uno con el número 11. Y si veo que el número 11 recibe mejores resultados, mato al otro, veo cuál de las versiones tiene mejor resultado, mato el otro. Y de nuevo, siempre tengo dos en el aire. Hago otra variación y veo cuál puedo mejorar. Katherine dice si puedes explicar un poco más sobre las pruebas A-B. Justo lo leí. Ya, la idea de prueba A-B, en general, es probar dos versiones de lo mismo. ¿Sí? Es soltar el mismo anuncio, exactamente el mismo anuncio, en dos versiones a la vez, con una sola diferencia. ¿Por qué una sola diferencia? Para que ellos sepan que eso es lo que marca el error. No el error, sino la diferencia, ¿no? Entonces, para hacerlo más claro, ¿no? Por decir, puedo... Imaginemos que este es mi anuncio. Puedo mandar este anuncio con el 12, con este color y otro, cambiando el color del 12 a amarillo. Los dos tienen absolutamente el mismo contenido, solo una diferencia. Y si yo... Ahora entro a las mediciones de, digamos, de Facebook, yo veo los resultados que ambos anuncios me arrojan. Se supone que si es el mismo público, con los mismos contenidos y la misma forma de hablarle, solo cambié el color. Entonces, yo sé que el público está reaccionando mejor a uno de los dos colores. Entonces, el color que me funciona menos, bajo este anuncio y procedo a hacer otra variación. Puede ser en el color o ahora puedo cambiar una palabra. No realizar prueba A, B. Entonces, ahora, genero uno con no hacer y uno con sí hacer. Y veo cómo reaccionan a cambio de título. Después, puedo cambiar algo en el texto. Puedo cambiar imagen. La idea es que siempre, 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 tengo dos anuncios que corren a la vez. Con una sola diferencia. La idea es que siempre, siempre, siempre,